... Estamos ya de regreso. Esto es noticia. Este jueves el gobierno envió al Congreso un proyecto para aumentar los recursos del subsidio al transporte público, una iniciativa que incluye la ampliación del giro de metro para incluir a esta empresa como operadora del Transantiago. ¿Qué quiere decir esto? Queremos analizar esta propuesta del Ejecutivo con el ex coordinador del Transantiago, Raimundo Cruzat. Gracias por acompañarnos, Raimundo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Macarena, por la invitación. ¿Qué significa ampliar el giro de metro y que el metro pudiera ser también un operador del Transantiago? Bueno, la verdad lo que suponemos a esta altura es que el proyecto pretende es que eventualmente la empresa Metro S.A., que es una empresa estatal, pudiera operar buses en caso de que se requiriera. Hoy día, como sabemos, los buses de Transantiago son propiedad, digamos, de empresas concesionarias y que con esas empresas se cubre lo que el sistema necesita en superficie. Por lo tanto, este operador sería más bien un operador en caso de emergencia, de última instancia, como lo han llamado. Y probablemente lo que se busca con esto es que, por ejemplo, en el caso de una huelga de conductores o en el caso de que uno de los concesionarios tuviera problemas financieros y no pudiera salir a operar un día, existiera una alternativa para que el gobierno y, digamos, el directorio de transporte metropolitano pudiera operar esos servicios con otro operador, en este caso, eventualmente Metro. ¿Y por qué Metro? Bueno, la verdad es que Metro es una empresa del Estado que está vinculada al transporte público en la ciudad de Santiago. Pero es subterráneo. Claro, y que goza de cierto prestigio. La verdad es que yo considero que Metro es una empresa súper eficiente, que hace bien las cosas, que tiene una plana ejecutiva buena, pero operar trenes y operar buses son cosas totalmente distintas. Por lo tanto, que sea Metro para mi gusto no es ni una garantía de que eso se vaya a hacer bien. Tú necesitas terminales para tener los buses, necesitas conductores, además necesitas que los conductores se sepan de memoria los recorridos que hacen. ¿Y serían conductores, no sé, freelance, de emergencia? Porque este sería un, lo conversábamos también antes, un operador de última instancia. Es decir, cuando tengo un problema, saco esta flota de buses. Eso operaría así, ¿cierto? Sí, eso es lo que entendemos, porque esto está bastante fresco todavía, pero entendemos que eso un poco sería la idea. Y la verdad es que conseguir conductores no sería una tarea tan sencilla, dependería probablemente de la causa del problema. Si el problema de que no sale un concesionario a la calle es que el concesionario quebró, por decir algo, cosa que ha ocurrido en el pasado. Conductores vas a poder conseguir y probablemente sean conductores que conocen los recorridos que tú vas a querer que hagan. Porque son los mismos que quedaron sin el trabajo. Pero ese es el caso, por ejemplo, de una huelga. Exactamente. Si el caso de una huelga, dado que la armadura sindical que tiene Transantiago es muy, muy fuerte, muchos de los sindicatos atraviesan a las distintas empresas, son interempresas, como se denomina. Por lo tanto, por una cosa de camaradería, probablemente muchos conductores que trabajan part-time, cosa que se da en este sistema, en sus horarios libres no estarían dispuestos a trabajar para cubrir el hoyo que genera una huelga de sus propios compañeros. Entonces, el tema de los conductores yo creo que es un tema muy complejo. El tema del almacenamiento de buses, que yo decía recién. O sea, Metro tiene espacio para guardar los trenes, pero no tiene terminales de buses. Claramente tendría que buscar un terminal de buses. Y los terminales de buses son escasos en la ciudad. Nadie quiere tener un terminal cerca. Son pocos lugares donde tenemos terminales de buses. Raimundo, ¿cuántos buses se requieren para ser un operador de última instancia? ¿La misma cantidad de buses que tiene un operador? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo considero que el operador de última instancia entrega al gobierno, digamos, al Ministerio de Transporte una herramienta de negociación un poquito más firme. Es decir, no depende... ¿Cómo va a salir yo? Exactamente. No depende exclusivamente de lo que quieran hacer los concesionarios. Pero en mi experiencia personal y lo que hemos visto en el sistema es que cuando ha habido problemas, la coordinación del Transantiago es capaz de diseñar en muy poco plazo, en horas, planes de contingencia que permiten operar el sistema con bastante eficiencia. Y eso se hace básicamente pidiéndole ayuda a otros concesionarios que sean vecinos. Se saca parte de la flota de reservas de algunos de los concesionarios. Obviamente el sistema se resiente. Pero puede funcionar sin la necesidad de operar con un operador de última instancia. Yo creo que da una herramienta de negociación un poco más fuerte para el gobierno. Pero además, yo sí creo que... Perdona, depende de la cantidad de buses que tenga el concesionario que tiene problemas. Un troncal, una empresa como el SASE, el Express, tiene mil buses. Un subbus tiene más de mil buses. Y a veces los alimentadores tienen flotas más pequeñas. Por lo tanto, depende de quién falle cuál es el volumen de buses que tú necesitarías para, digamos, reponer esa operación. Tú dices que finalmente te entrego una herramienta a la hora de negociar el contar con un operador de última instancia. Pero por otro lado también señalas las incomodidades que puede generar porque hay que buscar un lugar donde almacenar los buses, hay que tener los buses, hay que tener los toferes y almar un plan de emergencia. Entonces, en la suma y la resta, ¿tú crees que es necesario un operador de última instancia? Yo creo que no. Personalmente yo creo que no. Pero la verdad es que me imagino que estas cosas que estamos hablando, la autoridad las debe haber pensado. Y probablemente tiene una buena respuesta. Quiero creer eso. Pero yo creo que no es necesario. Yo creo que frente a una emergencia en el sistema ya existen herramientas suficientes como para que el usuario, la persona que usa el Transantiago día a día, finalmente pueda llegar a su lugar de destino y llevar adelante la emergencia. Así se ha hecho en el pasado y con bastante éxito. ¿Tú o confeitar alguna de emergencia a este tipo? Varias. ¿Y cómo lo solucionaban? Con planes de contingencia, con una coordinación, por ejemplo, con Metro, en algunos tramos en que pedíamos que se aumentara la demanda, o sea, la oferta de trenes en horarios fuera de punta, por ejemplo. Me tocó enfrentar desde la quiebra de un par de empresas hasta el paro nacional de la CUT el 23, 24 de agosto del año 2011, si no me falla la memoria. Y los buses pudieron salir a la calle. Existen maneras y después de eso, o sea, cuando yo ya no estaba ahí, volvieron a ocurrir eventos y creo que las herramientas existen para poder operar el sistema sin las necesidades de este operador, digamos. ¿Y este operador de última instancia es muy cara la inversión en un operador de última instancia? Mira, no conozco cómo lo está pensando el ministerio, pero me imagino que no está pensando en comprar una flota de buses y tenerlas guardadas por si se necesitan. Más bien, yo creo que existen algunas, bajo ciertas circunstancias, podrían existir algunas instancias legales que te permitirían a ti, como gobierno, como Estado, intervenir la concesión y usar los buses como si fueran bienes afectos a la concesión. Es decir, ok, usted quebró, no va a sacar sus buses a la calle usted, pero los saco yo porque soy el Estado. Y necesito que el circuito siga. Yo, Pedro, y yo cubro los costos y esto podría ser que lo operara Metro o este operador de última instancia, porque no veo que estén pensando en tener una flota guardada por si acaso. O sea, hay ciertas instancias en las que eventualmente tú podrías hacer o contar con buses, ya sean de Transantiago actuales, mediante algunas herramientas legales, o también hay que reconocer que el transporte privado de pasajeros en particular, por ejemplo, empresas de buses que prestan servicios a empresas privadas para llevar a su gente a la faena o a puntos donde tienen la oficina. Uno los puede arrendar por el día, digamos. Se pueden arrendar por el día, incluso transporte interurbano, como empresas como Turbus, que se yo, Pullman Bus, han ofrecido y han prestado ayuda en momentos de emergencia. O sea, lo vimos en la presencia del Metro. En el Metro se ha dado también. Por lo tanto, me imagino que hay un trabajo que ha hecho el Ministerio debajo de este proyecto para conseguir esas alianzas para, en caso de que se requiriera, contar con esos buses. No creo que estén pensando en invertir, en comprar buses para la emergencia. Me parecería una inversión que no se pagaría, digamos. Bueno, hemos hablado, cierto, de este operador de última instancia y tú nos has explicado bien de qué se trataría esta idea. No conocemos bien el proyecto, tú lo señalabas, pero que lo hablábamos al inicio, que significa que vaya de las manos de Metro. ¿No puede ser un operador en sí mismo? Yo creo que sí. A ver, que sea Metro, para mí es una cosa accesoria y accidental. Metro es una empresa que existe, no habría que crearla. Crear una empresa del Estado es muy complejo. Se tienen que dar una serie de situaciones que están hoy día en la ley y que probablemente no se darían para crear una empresa nueva. Están estipulados los requisitos que tienen que darse para que se crea una empresa del Estado. Bueno, y Metro, en el fondo, cuenta con cierto prestigio, está vinculado a la operación del transporte público de Santiago, como hablábamos al principio. Por lo tanto, es como intuitivo que alguien pensaría, bueno, si tenemos que usar una empresa del Estado para que opere buses, no vamos a poner a Codelco, ¿no es cierto?, sino que más bien vamos a poner a Metro. Y como digo, crear una empresa del Estado desde cero, con nuestra normativa actual, se requiere que se cumplan ciertos requisitos que yo creo que en un caso como este no se cumplirían. Por lo tanto, tendría que ser al alero del Metro. E incluso creo que legalmente el hecho de que le amplíen el giro a Metro no es algo que no vaya a estar exento de discusión. Precisamente por estos requisitos que deben cumplirse, de que tiene que demostrarse que, por ejemplo, que no haya ningún otro, no haya un privado que pueda hacerlo igual de bien. Y aquí efectivamente tenemos privados que lo hacen. Entonces, es un poco complejo, pero si hay que pensar en alguien, yo creo que pensar en Metro es lo intuitivo, por lo menos. Raimundo, tú que conoces a los operadores del Transantiago, ¿cómo recibirían esto? Mira, yo creo que en principio no lo van a recibir bien, pero tampoco creo que los vaya a poner nerviosos, digamos. Si esto está, digamos, bien pensado, como quiero creer que está, y que muchas de estas dudas que nos surgen instantáneamente, alguien se las hizo en el Ministerio y las puede contestar. Yo creo que puede ser un salvadilla en un momento determinado, pero me parece más bien que los concesionarios están preocupados de tratar de operar. No creo que interpreten esto como una amenaza a su operación. Si así fuera, estaríamos hablando de una condición muy distinta que ahí yo sí encontraría grave, que sería que el gobierno estuviera pensando indirectamente en crear un gran operador de buses para que el día de mañana los servicios de superficie de Transantiago se presten con buses del Estado. Eso sí que yo lo encontraría mucho más delicado. Está demostrado que las empresas del Estado son menos eficientes que las empresas privadas en términos económicos. y además, no porque las micros sean del Estado van a andar más rápido en los tacos. O sea, eso no resuelve el problema de fondo que tiene el sistema, digamos. La última pregunta, no me queda tiempo, pero guarda relación con lo que indicó el panel de expertos que propuso una alza de 30 pesos en la tarifa. El Ministerio de Transporte busca alternativas, ¿cierto?, para que no se lleve adelante esta alza que sin duda impacta realmente a los que a diario usan el Transantiago. Sí, a ver, Transantiago tiene y va a tener siempre un déficit. Primera cosa, hoy día nosotros estamos en un déficit de alrededor de 40% de los costos, un poquito menos. Mi punto es, aquí hay dos formas de financiar este déficit, o mediante tarifa o mediante subsidio. La tarifa no le gusta a nadie porque le pega al bolsillo a la gente que lo usa, y no solo a los que lo usan, sino que a los que pagan, porque ahí también hay un tema, hay mucha gente que lo usa y no paga, pero los que lo usan y lo pagan les duele mucho. Y el subsidio es una manera indirecta de financiar este déficit que el sistema tiene. Lo que a mí me sorprende es que cuando tú planteas un proyecto de esta naturaleza, creo que es una súper buena oportunidad para agregarle valor al sistema. No es solo llegar y pedir plata. En las pedidas de plata anteriores, en particular en la que se hizo, en la última que se hizo antes que esta, existió la oportunidad de cambiar los contratos de concesión, por ejemplo. Dentro de la modificación, dentro del proyecto que pidió el subsidio, se pidió permiso para poder negociar los contratos de concesión. En esta oportunidad, dado que la gran deuda que tiene Transantiago hoy día con sus usuarios es la calidad de servicio, el proyecto no habla de calidad de servicio. Si yo voy a pedir más plata, que sea, no para que esto flote, sino que que sea porque lo voy a mejorar. O por último, porque lo voy a extender. Yo todavía no me explico por qué comunas como Colina o Lampa no cuentan hoy día con Transantiago y tienen que tomar transporte público de pésima calidad, pagando una tarifa que no es integrada con Transantiago, se bajan, qué sé yo, en Mapocho y vuelven a subirse a Transantiago y tienen que pagar de nuevo. Claro, es integrada. Y la condición que tienen es muy, muy básica, muy precaria. Y esta sería una oportunidad de decir, ok, traigamos más plata, pero extendamos el sistema, por ejemplo, a esta zona norte de la región metropolitana que hoy día tiene un sistema, como digo, muy, muy precario. Bueno, parte de la idea de este tema va a estar en discusión, así que lo vamos a estar viendo constantemente. Gracias por acompañarnos, Raimundo, y despejar parte de las dudas. Gracias a ustedes por la invitación.